¿Qué es el análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina? Soy Milagros Campos, profesora en la Universidad Católica del Perú. ¿Afecta el COVID-19 las condiciones de la democracia? Se han postergado más de 50 procesos electorales en el mundo. Al menos 84 países han declarado el estado de emergencia y en al menos 111 se ha limitado el derecho a reunión. La protección del derecho a la salud debe verse de manera integral con la garantía de los derechos político-electorales. El próximo año se realizarán procesos electorales, entre ellos el de Perú. El cronograma empezaba en las próximas semanas con elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que habían sido aprobadas por el Congreso el año pasado. El actual Congreso ya debate la suspensión de las PASO. En cambio, se realizarían elecciones internas y cerradas. Los organismos electorales han recomendado que éstas se realicen de manera electrónica y con voto no presencial. También está en debate la suspensión del voto preferencial. Seguiremos comentando la evolución del debate y la aprobación de las reformas en el contexto de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!